Hola a todos, aquí estamos en otro vídeo más para el canal. Bueno, aquí estamos en el cuarto capítulo de la serie de Minecraft. Bueno, como veis, estamos aquí en el Nether, donde terminamos el capítulo. Y bueno, se me ha dado por venir por aquí, porque creo que puede haber de todo. Bueno, por aquí hay cuarzo, vamos a poner un poco de cuarzo. Vale, a ver cómo nos sale el cuarto capítulo. Vamos a coger por aquí, ya tenemos 24 de experiencia, vamos bastante bien. Ya lo iré poniendo en fácil y en normal, porque ya la verdad estoy bastante excitado y no creo que me maten así. Acaso que sea un gas o no sé, un enderman no creo, porque... Vale, uy, aquí hay mucho cuarzo. Lo que no quiero tampoco perderme, porque si me pierdo, pues no sé cómo volver. Bueno, vamos aquí... Como veis, no suelo ya grabar muchos vídeos en esta semana, es porque estoy con mi madre y no tengo el ordenador, entonces pues no puedo grabar. Vale, por aquí... Vamos a coger un poco de cuarzo, a ver... Vale, lo que me han dicho es que la lava aquí, si nos borramos lava, va muy rápido. Y si nos movimos, pues... Un asunto. Vale, 26 de experiencia, madre... 25, perdón. 25 de experiencia, madre mía. Qué bien, vamos. Vale, por aquí. Bueno, después... Después de 10 minutos, ya he encontrado por fin el portal. La verdad me ha costado bastante, porque había como... Un montón de caminos que me traían a diferentes partes. Entonces, por fin lo he encontrado aquí. Bueno, vamos a ir ya al mundo exterior. Vamos. Bueno, como veis, he ido un poco... Un poco reformando esto. He hecho también... Todavía no está terminada, pero he hecho como una pequeña granja provisional. Para las ovejas y todo. Aunque no encuentro ya muchas vacas ni nada. Creo que este mundo, pues... No tiene vacas. Ni nada. Parece que se han extinguido. Porque no hay ninguna. Bueno, debería de estar esto lleno. Bueno, en el siguiente capítulo, eso sí. Voy a ponerlo ya en normal o en fácil. Depende. Cómo se me gaste la comida y todo. Y yo creo que lo voy a ir poniendo en fácil y eso. Y ya en cada capítulo... Cada dos capítulos iré subiendo la dificultad. Hasta que ya tendremos todo de diamante. La armadura. Y pues lo pondremos en difícil. De todo. Con creeper, arqueros, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, no hay nada. Me parece que está extinguido. Si queréis, decidme en los comentarios. Si queréis que en el próximo capítulo... ¿Queréis que vaya allí a expresionar lo que hay? Porque he visto ahí una luz. No sé de qué puede ser. Bueno, voy a convertir esto aquí. He cogido, sí, bastante cuarzo. Bueno, lo tengo en la casa. Ahora que me acuerdo, lo acabo de meter. Tenía dos estas de cuarzo. De todo lo... Mira, como veis allí, pues... Si queréis que en el próximo capítulo que vaya allí, pues decírmelo en los comentarios. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Yo sé que es un poco corto. Pero ya en el próximo capítulo, que es el quinto, ya lo haré mucho más largo. De 20 minutos, por lo menos. Porque tendremos que ir allí y volver. Entonces tardaremos bastante en ir allí. Y la verdad es que en renderizar me tarda... No tanto como otros youtubers, pero me tarda poco. Bueno, aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Like, comentar y suscribiros. Adiós.